Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, el legendario portero costarricense Keylor Navas aprovechó su tiempo libre tras finalizar su contrato con el PSG de Francia para disfrutar de unas merecidas vacaciones en su país natal, Costa Rica. Y a través de su historia en su cuenta de Instagram, el tico, sí, el costarricense, sí, ¡Keylor Navas! Y anunció el final de su descanso en Costa Rica y agradeció a la empresa Luxury Coral Homes por permitirle disfrutar de unas vacaciones increíbles, un refugio de lujo en la costa de Guanacaste. Sí, la mansión que Navas y su esposa Andrea Salas eligieron para sus vacaciones está ubicada en Tamarindo, un pequeño y pintoresco pueblo de aproximadamente 8.000 habitantes en la provincia de Guanacaste, conocido por sus hermosas playas y su ambiente tranquilo. La propiedad lleva el nombre de Hacienda Pinilla y es una verdadera joya de lujo que ofrece todas las comodidades imaginables para disfrutar del sol y la naturaleza de Costa Rica. Hablemos de las impresionantes instalaciones de Hacienda Pinilla. Y es que uno de los principales atractivos de esta impresionante mansión de dos pisos es sin dudas su increíble piscina al aire libre, perfecta para refrescarse durante los días cálidos de Tamarindo. Además, la propiedad cuenta con una pequeña cancha de fútbol con césped sintético, ideal para que el ex del Real Madrid campeón de 3 UEFA Champions League, y me da igual lo que digan desde México, que me da igual y no te enteras, disfrutara de su deporte favorito incluso durante sus vacaciones. Y tú cómo ves, qué bien se lo monta que lo ornabas, qué bueno es incluso para eso. Te leo, evidentemente en los comentarios, tu opinión es muy importante para nosotros. Deja un gran like, suscríbete si no lo has hecho aún, apalando a tu canal de fútbol porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti, y considera hacerte miembro del canal, aquí abajo tienes el botón unirme, y verás cómo a cambio de muy poco al mes nos estarás ayudando muchísimo a seguir creando contenido para ti. Y ahora sí, me despido. Hasta el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!